Este vídeo lo grabé para las personas a las que no les resultan los empolvados Acá estoy mostrando que tengo todo ya pesado, todo preparado para empezar con la receta Tengo todos los implementos que voy a utilizar, por ejemplo la manga pastelera preparada ya para llegar y utilizar La lata de horno, la tengo con una lámina de silicona pero puede ser papel mantequilla y marcar donde uno va a hacer los empolvados Precaliento el horno 10 minutos y empiezo a preparar Todos los ingredientes van a estar en la descripción del vídeo Es importante tener todo preparado porque en esta receta no utilizamos polvos de hornear Solo basta el aire que incorporamos al batir las claras por lo que debemos conseguir un merengue super firme La idea de tener todo preparado es porque cuando terminemos de hacer los empolvados deben ir de inmediato al horno No pueden esperar porque si no la mezcla va a empezar a bajar y te van a quedar planos No van a subir tanto Entonces esta mezcla también tienes que calcular cuál es la capacidad de tu horno para saber cuánto hacer Ya que si no colocas toda la mezcla en la lata de horno va a empezar a bajar lo que quedó en el recipiente Entonces mucha gente recomienda llevarlo al refrigerador pero no va a ser igual a la primera tanda de empolvados Entonces lo mejor es saber cuánto puedo hacer de una sola horneada y solo preparar esa mezcla Y si quiero hacer más vuelvo a preparar y la meto al horno Acá empiezo a formar los empolvados y como ven la mezcla es muy firme No se ve una mezcla que se esté esparciendo constantemente Lo hace levemente Si se fijan quedan como una puntita en cada empolvado Con agua nos mojamos el dedo y lo bajamos Una vez que salen del horno esperamos que se enfríen 5 minutos Los despegamos de la lámina o el papel mantequilla Los armamos y colocamos adentro de una bolsa con azúcar flor Y así los empolvamos En esta ocasión estoy utilizando la proporción de 40 gramos de azúcar por huevo Y 45 gramos de harina por huevo El tamaño del huevo es de 65 gramos Con esta proporción el azúcar flor no se adhiere tanto Pero obtienes una mezcla muy firme Y se logra formar bien los empolvados